Muy buenas a todos gente, aquí Black. Tenemos cambios importantes en las partidas con rango que se aplicarán a partir del mes de marzo. Así que vamos a ir viendo estos cambios. Hasta ahora para ganarnos el dorso de cada temporada necesitábamos llegar hasta el rango 20. Cosa que no era nada difícil, pero lo han puesto mucho más fácil ya que ahora solamente necesitamos ganar 5 partidas, que tampoco es algo difícil. Pero para llegar hasta el rango 20 teníamos que jugar ahí unas cuantas más. Así que ese cambio está bastante bien. Para aquella gente que llegaba hasta rangos altos y podría ser que algún mes estuviera un poco afk, estuviera sin jugar ninguna partida, no les favorece nada. Ya que ahora necesitamos ganar 5 partidas para obtener ese dorso. Así que supongo que este cambio también está para esa gente que no juega. Así que necesitamos ahora ganar 5 partidas. Pero el cambio más importante viene aquí. Todos los rangos tendrán 5 estrellas. Incluso el rango 25, el rango del pollete, que no tenía 5 estrellas, sino tenía 2 estrellas. Y una vez que se termina la temporada, todos los jugadores retrocederán exactamente 4 posiciones. Hasta ahora, cuando se terminaba la temporada, básicamente todo el mundo subía a rangos mucho más altos. Incluso la gente de leyenda los llevaba a rangos bastante lejos. Y tenemos aquí unos cuantos ejemplos para ver las posiciones. La gente que llega a rango 14, 2 estrellas, los pasará a rango 18, 2 estrellas. Rango 1 con 3 estrellas, los cambiarán a rango 5, 3 estrellas. Rango 10 con 0 estrellas, pasará a rango 14, 0 estrellas. Y los jugadores que lleguen a leyenda, los traerá a rango 4, 0 estrellas. Como veis, incluso todo el mundo pasará a 4 posiciones atrás. Básicamente está bastante bien, porque nos encontraremos siempre los mismos jugadores, nos encontraremos siempre gente de nuestro nivel y eso viene bastante bien. Ya no podemos poner y decir la típica excusa de que nos toca contra gente muy buena, la gente que tiene cartas muy buenas y siempre nos da bastante mal. Este cambio favorece bastante para aquella gente que no tiene mucho nivel y siempre está en los mismos rangos. Y se valorizará más ese tipo de rango en el que nosotros estemos. Como digo, eso viene bastante bien para los jugadores que siempre se encuentran con gente con muy buenas cartas. Y esto para aquella gente que juega muchísimo también les favorece bastante. ¿Por qué? Por ejemplo, gente que llega a leyenda siempre, gente que juega mucho y siempre llega a leyenda, les favorece bastante. Porque ya no los ponen en rangos muy altos, sino los ponen en rango 4 y para ellos sería mucho más fácil el llegar hasta leyenda, ya que tendría que jugar un poquito. Aún así, esa gente que juega mucho siempre va a jugar. Siempre va a jugar y aunque esté en rango 14 siempre va a llegar a leyenda o incluso a rangos muy buenos. Así que no será un impedimento y será muchísimo mejor para ellos este cambio. Dejadme en los comentarios qué os parecen a vosotros estos cambios. Bueno chicos, hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado. Si es así, dadle un buen like, suscribiros al canal si no lo estáis y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Adiós.